¿Quién podrá, quién me podrá curar, la serie? Hola que tal mis amigos, los saludo a los reyes de la cumbia con arpa. ¡Guerdas de Venezuela! Y queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por su apoyo internacional. Además agradecerle a todos nuestros seguidores por aceptar nuestra música y seguirnos en nuestras presentaciones. Sus amigos, Cuerdas de Venezuela, les deseamos un año lleno de prosperidad y bendiciones. Deseando que nuestra música siga siendo de su agrado. ¡Muchas gracias! Nosotros les deseamos un feliz y próspero año 2015. No olviden apoyar nuestro próximo material y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos los reyes de la cumbia con arpa y les deseamos feliz año. Y en el 2015, ¡mucha sorpresa! ¡Cuerdas de Venezuela! ¡Suscríbete al canal!